Miguel Cabrera está de cumpleaños, el mejor pelotero venezolano en toda la historia, en las grandes ligas. Si no sabes cómo ha sido su carrera y cómo le ha ido en 2023, te invito a que veas este episodio de Arepa Power. Un placer saludarles, soy Albert Piña, Miguel Cabrera, es sin duda el mejor pelotero venezolano en toda la historia, en las grandes ligas. El maracallero nació el 18 de abril de 1983 y hoy cumple ya 40 años. El venezolano, mejor conocido como Miguel, el papá de los helados. El tigre mayor de Venezuela, el marciano, ha deslumbrado desde su llegada a las grandes ligas. Cabrera firmó un bono millonario en su época con los Marlins. El jovencito venezolano pactó con el conjunto de Florida por 1.8 millones de dólares en 1999. Posteriormente, pudo llegar a las grandes ligas en 2003 con el conjunto de los Peces. Desde su debut ya hizo asombro y llamó la atención de muchos, ya que pudo conseguir un honrón para dejar en el terreno a los David Reyes de Tampa en el Pro Player de Miami. Eso no quedó allí. En esa misma campaña, el conjunto de los Marlins alcanzó la Serie Mundial. Y los que muchos recuerdan en ese duelo entre Marlins y Yankees, un jovencito venezolano llamado Miguel Cabrera, pudo darle un honrón al veterano Roger Clemens. Un cuadrangular por la banda contraria que hoy todavía estamos recordando. Miguel Cabrera brilló en sus cinco temporadas con el conjunto de Florida, hoy de Miami, para pasar a los Tigres de Detroit, donde arribó desde el 2008. Con unos 25 años de edad, Miguel Cabrera empezó a hacer historia con el conjunto Bengali, donde ha vivido sus mayores alegrías y tristezas, podemos decir, en el mundo de la pelota. Miguel Cabrera ha conseguido cuatro títulos de bateo con el conjunto de Detroit, doce presencias en el juego de estrellas, dos MVP, siete vates de plata. Miguel Cabrera ha dejado números asombrosos con el conjunto de Detroit. En 2012, los que no recuerdan, obtuvo la triple corona, siendo el único latino que lo ha alcanzado en toda la historia de la MLB. Miggy tuvo promedio de 330 con 44 honrones y 139 empujadas. Ese año dio 205 hits, siendo su única campaña con dos centenares de indiscutibles en toda su carrera. Pero es que Cabrera no solo ha ganado en 2012. En 2011 también se llevó el título de bateo con 344. Repitió en 2013 con un averaje de 348. Y su último champion bate llegó en 2015 con promedio de 338. Miguel Cabrera es un pelotero a seguir, es un ídolo no solamente en Detroit, sino en todas las grandes ligas. Miguel Cabrera y los Tigres de Detroit alcanzaron la Serie Mundial. Sin embargo, no pudieron conseguir el campeonato tras caer en cinco partidos ante los Cardenales de San Luis. El de la Pedrera ya ha obtenido una Serie Mundial con los Marlins en su primer año tras derrotar a los Yankees. Pero pudo vivir esa alegría, esa felicidad con el equipo Bengali. Donde, como vemos, ha vivido momentos inolvidables. Miggy es el venezolano con más honrones, empujadas, dobles hits, extra bases en las mayores. Y muchos se preguntan cómo le ha ido a Miguel Cabrera en su temporada de despedida. En 2023, donde ya acumula siete incogibles en 30 turnos con tres empujadas. El Tigre Mayor de Venezuela se ha envasado con imparable en siete de los nueve partidos que ha visto acción durante este año. Cinco de los imparables fueron sencillos, mientras que tres llegaron con dobles. Los extra bases vinieron en el opening day de la MLB contra los Reyes de Tampa Bay el jueves 30 de marzo. Posteriormente, el domingo 9 de abril contra los Medias Rojas de Boston. Y el último Tubey vino el miércoles 12 ante los Azulejos de Toronto. En su último juego, Cabrera salió de emergente y se puso en la capa de héroe para dar el hit de la victoria y dejar en el terreno a los gigantes de San Francisco el sábado 15 de abril. En el día de su cumpleaños, Miggi estará como séptimo y designado por los Tigres de Detroit que reciben la visita de los Guardianes de Cleveland en el Comer y Campar. Miguel Cabrera intentará estirar su racha dando de hit a seis juegos. Será que lo consigue todos a ligar. Como saben, Miguel Cabrera tiene actualmente 3.095 incogibles y 1.850 empujadas. Está muy cerca, muy muy cerca de batir a dos leyendas y poder escalar posiciones en el puesto 23 de hiteadores y en el puesto número 13 en empujadas. Será que en este partido Miguel Cabrera puede descontar y escalar perdaños en la lista histórica. Me gustaría saber de ustedes. Hoy esperamos que Miguel Cabrera disfrute como niño, como siempre lo hace cada vez que se pone el uniforme y pueda gozar en su último partido como jugador activo en las grandes ligas. Me gustaría saber de ustedes cómo creen que le va a ir. Será que conecta un kit, un doble, su primer home run de 2023. Vamos todos a ligar y a desearles un feliz cumpleaños. Si te gustó el video te invito a que le des un me gusta y si te puedes suscribir al canal para enterarte más noticias de Miguel Cabrera y de todos los venezolanos en la MLB. Así que no me queda más que despedirme y nos vemos en un siguiente episodio de Arepa Power.